Estuvimos la semana pasada una reunión en La Plata, en viviendas, donde, bueno, seguimos con el tema ese de las 34 viviendas para los inundados, lo que quedó, digamos, del año pasado de agosto. En su momento estaba casi listo un expediente que se había iniciado el año pasado, que, bueno, el anterior gobierno no había cumplido lo prometido. Nosotros lo quisimos reflotar y el problema es que, en fin de febrero, ese expediente se cayó porque la empresa que había sido adjudicataria no mantuvo, al momento que lo tenía que hacer por escrito, realmente decía que sí, pero cuando lo tenía que hacer por escrito no mantuvo el precio de, obviamente, octubre del año pasado. Entonces ese expediente se cayó. El miércoles pasado, el martes pasado, estuvimos en La Plata con el intendente y logramos, junto con el administrador de vivienda, del Instituto de la Vivienda, formalizar un nuevo expediente y tenemos una promesa real de que este año salen las 34 viviendas. Encima van a salir, que era algo que ellos nos venían diciendo, pero bueno, con la urgencia lo íbamos a terminar dando, que van a ser unas viviendas de mejor calidad y más baratas para el Estado. O sea, los números de la licitación del año pasado no eran las que tenían que ser, esto van a ser más industrializadas las viviendas y, por ahí no es un término que yo por ahí conozca del todo, pero bueno, van a ser industrializadas y más baratas de lo que eran las 34 del año pasado. Entonces, digamos, bueno, lamentablemente nos llevará un poco más de tiempo, pero por lo menos se va a hacer todo como corresponde y nos prometieron que sí o sí este año van a estar. No quiero dar plazos porque yo sé que los plazos van a ser más cortos que fin de año, pero bueno, por lo menos decimos que este año van a estar. Ya es una promesa de cambiemos de nivel provincial del Instituto de la Vivienda, donde se firmó el Intendente, estuvimos nosotros presentes y firmó el Ministro de Infraestructura también. Así que bueno, ya es algo que, no cortemos la cinta, pero es algo que está prometido. Así que bueno, eso, el mismo día, aprovechamos que el Intendente estaba en La Plata y nos comunicamos con el Secretario del Vicegobernador y la verdad que con una muy buena predisposición abrió su agenda y logramos que lo reciba el Intendente Alessandro, que lo reciba ese mismo día el Vicegobernador, así que también después concurrimos a la Presidencia del Senado y estuvimos con Daniel Salvador, estaba el Intendente de Salto, estaba Marcelo Colli, bueno, Fernando Martín, yo, y Jessica Borrego, la consejera escolar, que justo también habíamos ido porque después fuimos a Educación, estuvimos haciendo trámites en Educación, así que bueno, estuvimos presentes ahí, Germán López, el Prosecretario Administrativo, y bueno, hablaron ellos, o sea, muy buena predisposición, la verdad que el Intendente reconoció que en todos los ministerios las puertas fueron siempre abiertas, los atendieron de la mejor forma, que estaba realmente sorprendido, digamos, que ni siquiera en las gestiones del Frente para la Victoria había sido atendido en algunos lugares así, hablaron de créditos del Banco Provincia, de leasing para futuras compras por leasing de maquinarias, o sea, se pusieron un poco al tono con esas cosas, y bueno, tenemos una posible, no tenemos fecha exacta, pero una posible visita a Salto del Vicegobernador, donde el Intendente también le, obviamente lo invitó a pasar por la Municipalidad, a hacer alguna declaración de visitante ilustre y demás, así que, bueno, no, la verdad que una muy buena relación y bueno, esperemos que sigamos así para alguien de Salto y los habitantes.